La NASA reveló los detalles de la misión INSIGHT, la cual será la primera en estudiar los signos vitales de Marte. Los científicos de la misión que se tiene prevista sea lanzada en mayo de este año esperan que al estudiar el interior profundo del planeta rojo se pueda saber cómo se forman otros mundos rocosos. A pesar de que la Tierra y Marte fueron moldeados a partir del mismo material primordial hace más de 4.000 millones de años, terminaron siendo diferentes, situación que esperan pueda ser resuelta a partir de los datos de INSIGHT. De acuerdo con la Agencia Espacial Estadounidense, al comparar el interior de ambos planetas, los resultados podrían ayudar a la búsqueda de exoplanetas similares a la Tierra, reduciendo cuáles podrían albergar vida. INSIGHT estudiará el movimiento bajo Tierra en Marte a través de un sismómetro, que se colocará de manera directa sobre la superficie marciana, lo que proporcionará datos más limpios. Contrario a todos los lanzamientos interplanetarios de la NASA que se realizan desde Florida, INSIGHT será lanzado desde la base aérea Vandenberg en California, el primero a otro planeta desde la costa oeste. El cohete, que lanzará a INSIGHT proyecto liderado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, más allá de la Tierra también lo hará con dos mininaves espaciales llamadas Mars Cube One o Mars Co. Estos CubeSats, del tamaño de un maletín, volarán en su propio camino a Marte detrás de la misión principal para retransmitir los datos a medida que ingresa en la atmósfera y tierras marcianas. Notimex.